¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido Sé también por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Si nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz fue por ti porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hablas Yo sé bien lo que tú sientes Aunque nunca lo compartas Yo a tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido Junto a ti yo siempre he ido A una vez este cargado Recibo tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Si nadie te ama como yo Mira la cruz fue por ti porque te amo Nadie te ama como yo Nadie te amará como yo Nadie te amará Nadie te ama como yo ¿Cuánto he esperado a este momento De que estuvieras conmigo a mi lado? He tocado tu sentimiento Y no dudes que siempre te amo Nadie te amará como yo Nadie te amará Nadie no Nadie te ama como yo Y sé bien lo que has vivido También sé que has llorado De lo mucho que has sufrido Y no debes de temer Porque siempre estoy a tu lado Nadie te ama como yo Y sé el señor Nadie te amará como yo Nadie te amará Yo estoy seguro Que si tú vienes a mi Si, si Con mi sangre te curo Nadie te amará como yo Nadie te amará Y nadie te ama Como yo Como yo Como yo Como yo Como yo Como yo Hay сказать